Hola mis queridísimos adelfianos, traigo un sistema de medición para saber en qué estado está el borracho. Les presento el ebriómetro. Para probar el ebriómetro vamos a usar a estos individuos metiéndolo en una gran ingesta de alcohol. La primera fase se llama la tapa cepillina, el borracho trata de hacer humor, pero a la demás gente no le hace humor. No hombre, estamos empezando a beber, hay que contar chistes, voy a contar chistes de mis chistes. Uno vas a contar, si no nos da risa la cagaste, te callaste. Había una vez un pollito que respiraba por el culito, se sentó y se murió, se murió. Pero es que nadie te habla en el edificio. Totalmente patético. Hoy vamos con la segunda etapa. Hoy vamos con la etapa del cantante. Todos los borrachos nos siguen haciendo el coro. Nace el amor con otro. No, no, no. No es la misma cosa. Falta el fuego de color rosa. Lo peor que uno molesta a los vecinos. Pero hoy vamos con la tercera etapa. La etapa de gueta. Esta hace que el individuo se haga violento. Creen que se pueden convertir en saiyajín. Si necesitas el carro, vas a ver, no se lo puedo gastar. Deja de hablar paja, voy. Ya, callate, voy. O sea, artista frustrado. ¿Qué te pasa, ah? ¿Ah? En mi casa me van a ir a gritar, ah? Ey, tranquilo, viejo, calmate, chill. ¿Cómo que artista frustrado me van a ir a decir eso a mi casa? ¿Vos crees que yo soy tonto, ah? Técnicamente, esta es mi casa. ¿Vos la alquilás? Y no, hombre, tranquilo. Tampoco sea basura, ma. Ay, no, soy un borracho problema. Ah, no, y soy borracho, ah. Me estoy convirtiendo en super saiyajín. ¿Sabes qué? ¡Golpe, dragón! Este es un comportante. Lo que hace el alcohol. Pero hoy vamos con la siguiente etapa. La etapa sentimental, la etapa osito, cariñosito. Esta no se trata que se hacen ositos, se felpan ni nada. Se hacen como que son niños de cuatro años, que se abracan y se apapuchan de todo. Beto. Beto. ¿Y vos por qué me caías, bicha? Bueno, ahorita es... Sabes que al principio cuando venías con tus papás de chiquito a mí me caías mal, cabrón. Pero... Pero te ha ganado mi cariño, loco. ¿Te quieres? Te quiero, ma. Te quiero, mi. Somos de distintas, mamá, pero somos hermanas. ¿Sabes qué? A mí me hace falta, mi macho. Le voy a hablar a alguien. Yo le voy a hablar. Y para finalizar, la última etapa de todas. La etapa, la bella durmiente. Oigan bien, bella durmiente, no se ni siente. Y ahí se duerme en donde quiera. Encima de la mesa, encima del sofá. Y cuando están dormidos es la mejor oportunidad porque podemos mancharlo. Y tras ver todas estas asquerosas imágenes, doy por concluido todo este vlog. Comparte este video con cualquier borracho que conozcas. Si tú bebes, te verás como esos pichos, los asquerosos, vomitosos. Adiós. Si querés tu propio embriómetro, pedínos consejos a nosotros, ¿o no? Sí, ¿no? Y si te gustó el capítulo, dale like. Como, no te pintaron nada en la cara, ¿verdad? No, pues sí. Yo de este entonces ando en Zoom, mamá. ¿Qué fue lo mejor para ti de todo el episodio? Y para ustedes, yo sé cuál es. Sí, yo también. Yo creo que yo también sé cuál es eso. A ver si es el mismo. Todavía andas pintado aquí, mamá. Callate. Dale me gusta, compártelo en todas tus redes sociales y suscríbete. Y si te gustó y querés seguir viendo más, ¿qué hacemos? Pues aquí en la descripción ahí están los links para los otros videos, los otros webisorios. Mira ese muñequito, se parece a la Genio. Alcohol, con cara de alcohol, lo miro. Ay, mira vos. Mira, lo que no salió fue cuando me rapaste, mira. No, no salió. Bueno, ahí lo van a ver en los próximos webisorios. Gracias por ver el video.